El registro de especies de aves en el estado de Zacatecas es una actividad muy importante que permite conservar y proteger el medio ambiente zacatecano. Y en temas de medio ambiente y del cuidado de las especies, tenemos aquí a una de las estudiantes de la Unidad Académica de Biología quien está realizando una tesis para poder obtener su grado. Muy interesante porque ella está investigando y trabajando aves y cómo es el medio ambiente en donde se desarrollan y si el ser humano está afectando este desarrollo de las mismas. Y nos gustaría darte la bienvenida y que nos platicas acerca de tu investigación. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mucho gusto estar aquí con ustedes. Sí, pues la verdad estoy muy emocionada de trabajar en este proyecto. Creo que fue un proyecto que en realidad surge de una manera en la que uno se da cuenta de que las aves son el grupo de vertebrados terrestres más diverso que hay en el mundo. Y vemos que en realidad son muy pocos los estudios que hay a nivel de nuestro estado. En realidad los estudios que se han tenido han sido de hace más de 40 años y han sido como tal inventarios en municipios diferentes. En este momento nosotros nos encontramos trabajando en el municipio de Susticacán y pues en este municipio nunca se han hecho estos registros, estos estudios de aves. No se conoce exactamente cuál es la diversidad de aves en este sitio. Entonces pues creo que es muy importante porque nosotros no podemos cuidar algo que no conocemos. Entonces, de verdad creo que el primero es conocer la diversidad de estas especies de aves y después ver si existe una relación, una correlación con los patrones estructurales de la vegetación. Pues vemos que con esto nos podemos dar cuentas y en áreas más perturbadas hay una disminución de las abundancias de estos individuos. Y platícanos qué tipo de aves son las que estás investigando. ¿Todas las aves que hay en el territorio o una especie en específico? Sí, ahorita estamos haciendo un inventario de todas las aves que hay ahí. De hecho hay bastante diversidad, hemos encontrado más de lo que esperábamos encontrar. Estamos yendo a campo constantemente para monitorear la vegetación y para monitorear a las aves. Lo hacemos por medio de fotografías e identificación con guías de campo y pues en realidad hemos obtenido bastante riqueza de estas especies y pues ahora que hagamos el estudio de correlación pues vamos a ver qué nos arrojan los datos para conocer. Me gustaría que ahora nos platicaras quién es tu asesor o asesora de tesis y cuál es el objetivo a donde quieren llegar con esta tesis. Sí, mi asesor de tesis es el doctor Rogelio Rosas Valdés y pues en realidad el objetivo de este trabajo es primero pues hacer un inventario que en realidad hay muy pocos estudios sobre las aves y no se ha hecho ningún estudio de correlación con la estructura de la vegetación en nuestro estado y bueno pues mucho menos en el municipio como tal. Entonces yo pienso que esto también abre las puertas para que se empiece a conocer más la diversidad de Zacatecas porque de hecho se considera a Zacatecas como uno de los estados menos diversos. Tal vez algunos pueden pensar por el clima pero muchas veces no es solo eso sino que es por la poca cantidad de estudios que existen. Hay muchas especies que no están registradas, que no han sido documentadas y por lo tanto no se consideran en la diversidad de Zacatecas. Entonces pues ahora vamos a ver si estos patrones estructurales de la vegetación ya que analizamos también un área con actividad agrícola y ganadera qué impacto tienen sobre esta diversidad de aves en los micro hábitos. Y como tú decías al inicio de la entrevista, no podemos cuidar algo que no conocemos. Exactamente. Entonces es un punto muy importante, muy interesante y que tu investigación nos va a permitir a toda la sociedad en general poder conocer acerca de las especies, de las diferentes especies que hay en el estado de Zacatecas y en específico en este municipio. Sí, así es. Muchísimas gracias por tu presencia, por compartir con nosotros y te deseamos mucho éxito en tu proceso de investigación. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación.